¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de LearnerJudinFX. Hoy, como ya os anuncié por redes sociales y tal, os voy a enseñar un poco los pasos que he seguido para generar el efecto este de partículas que subí hace una semana, cinco o seis días en YouTube. Y nada, os voy a hacer un tutorial así rápido del efecto que estáis viendo en pantalla, que es un poco jugar con las partículas. Como ya he dicho en algún otro vídeo, es bastante importante dominarlas y poderlas controlar porque es la base de muchos efectos. En este caso vamos a usar varios noise aplicados a las velocidades de las partículas y al desplazamiento de la geometría para generar este efecto. Este look y este render que veis al final es luego separar partículas, aplicar materiales distintos y buscar un poco un look que sea un poco interesante y a partir de ahí cada uno que pueda sacar su idea. Así que nada, vamos allá, vamos a definir un poco el setup y os voy a enseñar paso a paso como lo he hecho yo, pero hay mil formas de hacer cada uno que al final encuentre la que mejor le vaya. Pero antes te pediría que te suscribas al canal, que le des al botón que hay aquí abajo de suscribirse, darle a like a los contenidos que voy subiendo, comenta si quieres participar en aportar alguna idea para que puedas subir al canal o como lo has hecho tú si ya lo has hecho de otra forma. Y nada más, que gracias a vuestro apoyo estamos subiendo mucho. Y nada, que esto sigue para adelante, voy a seguir subiendo contenidos. Depende del trabajo que tenga, a veces puedo subir más frecuentemente o menos, pero bueno, intento siempre que al menos una vez al mes pues haya algo de contenido en el canal. Así que vamos a ver, no me enrabe más, vamos a ver cómo hemos hecho este efecto con partículas en Houdini. Vale, pues estamos ya en la escena y bueno, en este render yo he partido de una esfera, de una geometría siempre de una esfera y bueno, le he hecho un poco a escala que creo que era interesante y a partir de aquí, bueno, vamos a trabajar como en dos vías paralelas. Una es generando nuestro source para que a partir de esos puntos vayan a emitir nuestras partículas, nuestro pop network y de la otra vertiente vamos a trabajar las velocidades que le vamos a afectar a estas partículas. Entonces vamos a empezar primero por generar esas velocidades y luego vamos a crear el emisor. Entonces, como veis aquí, a partir de la geometría base podéis usar otra con otra forma. Yo en mi caso he usado esta esfera siempre para hacer el ejemplo. Más que nada, primero es preparar la geometría para pasarlo al volumen. Entonces con un bound y un volume añadimos las propiedades de volumen y por otra parte vamos a crear un BDB from polygons que es como lo que veis aquí y tenéis este pulse excise para darle más o menos resolución al volumen que vais a crear. Entonces estos dos parámetros serán necesarios para que con un volume bob vayamos a crear las velocidades. Entonces nosotros vamos a trabajar ahora con la posición, la densidad, el tiempo y el output número dos que es VDB que hemos creado aquí con el BDB from polygons, ¿vale? Para que tengáis claro los inputs que vamos a usar. Entonces volvemos dentro del volume y aquí tenéis que crear un vector, porque vamos a trabajar con vectores, entonces vamos a crear un vector, pero hay que usar el vector to vector for, que es este que tenéis aquí, porque vamos a usar los tres vectores de la posición, pero hay que añadirle el tiempo. Entonces, para que esos dos parámetros puedan trabajar juntos y usar esa salida para nuestro noise, tenemos que usar este nodo, que es el que tengo yo aquí creado, y conectar la posición y el tiempo. Vale, y ahora creamos nuestro cool noise nuestro cool noise, si lo queremos crear desde aquí. Y aquí ya tenemos que decir que sea 4D, porque vamos a usar, como hemos creado aquí, el vector de cuatro parámetros. Entonces nuestra salida de VDB from polygons la conectamos a SDF para seguir esa cadena de volúmenes y hacemos un bind export del resultado con el nombre de Bell, Velocity o como lo queráis llamar, ¿vale? con tipo vector. También tenemos que sacar de este volume Bob la densidad, hacemos un volume output y sacamos la propiedad de densidad para poderlo trabajar, para que siga en la cadena de nodos las propiedades que vamos a trabajar, que como son volúmenes hay que trabajar con densidad. Entonces una vez tenemos esto, que es lo que veis aquí, que es este noise, luego podéis variar el noise o podéis hacer un promote to parameter para tener todas las propiedades. O sea, si yo la frecuencia le doy esta opción, pues la tendré aquí fuera, entonces no tengo que entrar. Bueno, eso ya son... ordenaros un poco el setup para que sea más sencillo. Y con un volume slice y un volume trail podéis visualizar realmente si la velocidad está en ese VDB o no. Bueno, yo es algo que recomiendo mucho y lo hago mucho cuando advecto velocidades. Aquí son partículas, pero también se usa para advectar velocidades a Pyro, simulaciones de humo de fuego. Como veis aquí, si conectamos estos dos nodos, veis que en el tiempo vemos todas esas partículas, estos tonos entre azul turquesa y verde, como tenemos un noise permanente en este bounce que es el que hemos creado nosotros. Bueno, es una herramienta bastante útil para ver realmente... Vale, tengo un noise que está en la velocidad, está trabajando en los volúmenes. Entonces esto es básico para que luego nuestro DOP pueda funcionar cuando advectamos la velocidad. Vale, esto era una parte. Entonces la segunda parte, o la primera, si luego lo queréis hacer al orden que queráis, es... Seguimos partiendo de nuestra esfera, le vamos a eliminar todos los point attributes que tiene por defecto, le hacemos un rest position y lo que vamos a hacer ahora es como calcular la densidad y aplicar ese noise al desplazamiento que son estos dos attribute box que tenemos aquí. Entonces, vamos a ir al primero. Vale, pues estamos dentro ya del primer volume attribute. Entonces aquí vamos a seguir usando el vector de cuatro parámetros. Pero en vez de conectar directamente el tiempo, primero lo vamos a multiplicar por un parámetro de timescale, ¿vale? Para que después podamos jugar con este parámetro si lo queréis incrementar o lo queréis dividir, antes de conectarlo a nuestro noise, que es prácticamente igual que el que hemos usado antes. O sea, este esquema es muy similar en los bobs que vamos a usar en este proyecto, así que con que entendáis uno, los otros son muy similares. Hacemos nuestro Bindex en densidad igual y podemos conectar esta densidad al color para visualizar aquí si realmente se está aplicando o no, que en este caso vemos que sí. Y lo tenéis aquí perfectamente en el color cómo se está comportando este noise. Vale, en el segundo, que es este de aquí, veis que bueno, ya hemos generado como ese desplazamiento que corresponde a este noise. Y si vamos dentro, seguimos usando la misma técnica que hemos estado usando antes. Sería partir de la posición con el vector de cuatro con el tiempo, con un noise. Y ahora como vamos a usar ese desplazamiento, tenemos que añadir la posición al cálculo de este noise, porque si no, si no usáramos la posición y lo pusiéramos al color, te estaríamos haciendo lo mismo que en el paso anterior. Entonces, usando la posición y dando la salida en la posición, vemos ya este relieve que es el desplazamiento que tiene la geometría. Vale, aquí ya tenemos los dos que usan the source para emitir nuestras partículas. Yo siempre os recomiendo usar los nulos una vez calculado lo que estéis queriendo extraer de cada nodo. Y a partir de ahí, un nulo siempre, con out delante, para poderlo traer de un nodo a otro. Y por ejemplo, le podemos poner test, porque nos vamos a quedar con este. Y aquí entraríamos, vamos a la frame 1, a nuestro top network de partículas. Vale, como sabéis, es nuestro solver y es donde se van a calcular las físicas de nuestras partículas. Entonces, entramos dentro y aquí tenemos nuestro emisor. Ya sabéis los nodos básicos. Si no, por aquí arriba os dejo el curso de Houdini, que allí tenéis el apartado de partículas, de cómo crear, cómo ir paso a paso para crear este árbol para que las físicas puedan trabajar en el sistema de partículas. Pero básicamente en el pop source tenemos que decirle que use el primer conector, si es el primer conector que hemos usado el source, o el tercero, o el cuarto, o el segundo. Vale, aquí tenéis el costar bitrate, que es cuánto va a durar la vida de estas partículas, a partir de qué frame no va a emitir más partículas. Entonces, aquí veis que están animados con dos keyframes. Y a partir de aquí tenéis la vida de las partículas, la variación de las partículas, etc. Entonces, voy a quitar este nodo y voy a bajar un poco las partículas a 1500. Entonces, si no afectamos nada de velocidad, pues bueno, tenemos una geometría que está animada por un desplazamiento, pero nuestras partículas nacen y se quedan en la superficie. Primero porque no hay ni gravedad, ni ninguna velocidad que las mueva o que las dirija hacia algún sitio. Entonces, ahí es donde viene la velocidad que hemos estado preparando con nuestros VDBs, que es este nodo de aquí, pop, add back by volume. Tenéis que poner, sobre todo la entrada, obviamente, para que él sepa de dónde tiene que sacar esta velocidad y añadir el final velocity, que no sé por defecto, pop, add back by volume. Exacto, por ejemplo, viene update force, funciona mejor con velocity. Lo ponéis en velocity y tenéis un parámetro, yo lo he puesto uno, pero bueno, podéis multiplicar esa velocidad por el efecto que queráis buscar o por la escala que estoy trabajando también. Entonces, bueno, para compararlo con lo que teníamos antes, si activamos esto, ya vemos que las partículas ya empiezan a desplazarse sobre la superficie y están siendo animadas por la velocidad que hemos creado nosotros. Entonces, lo voy a dejar aquí, pero bueno, ya veis la diferencia entre lo que hemos hecho antes y cuando apretamos la velocidad. Entonces, yo aquí he preparado una simulación, no es como la que está en el render, pero, o sea, tiene un poco menos de partículas, pero veis que al final sirve para esto, ¿no? Afectar esa velocidad y que las partículas puedan viajar a través del volumen de la propia geometría y, sobre todo, afectando esa velocidad que le damos nosotros con el Curl Noise, que es al final la fuerza que hace este efecto. O sea, se basa básicamente en eso, en generar esas fuerzas. Entonces, podéis hacer... Acordaos que con D podéis variar un poco la visualización de esto en función de la escala de los puntos o tenéis los píxeles que van muy bien, pero tenéis que tener bastantes puntos para que se vea bien. Pero en Points, por ejemplo, a esta distancia de funciones funcionaría. Y, bueno, podemos hacer una preview de 100 frames. Vamos a hacerla, sí, a 1080. Y vamos a esperar a que calcule. Uy, por aquí lo tenemos. Está muy rápido porque ya estaba calculado y está cacheado y todo, así que... Bueno, podéis irlo viendo, ¿eh? Antes de que calcule, él va a ir añadiendo los frames que vaya calculando. Y, bueno, aquí tenéis un poco el resultado, ¿no? De, ya digo, de coger esas fuerzas, en este caso es un Noise, que añadimos tanto al desplazamiento como a la velocidad que vamos a detectar a las partículas. Y es muy controlable, la verdad es que es un efecto que es bastante bonito a la vista, no es muy complejo. Y os animo a que lo probéis. Lo probéis y si hay alguna cosa que no sale o lo que sea, sabéis que me podéis abrir por redes sociales o comentar en YouTube. Y os intento ayudar en lo que sea. Y ya está, por otra parte podéis también colorear estas partículas por los diferentes atributos que tenga. Rampa por atributo, aquí tenéis, por ejemplo, la velocidad. En este caso tenéis que hacer un Bob para que no os saliera el tricolor, pero podéis usar el Age, por ejemplo, y no sé, pues hacerla azul. Entonces, en el centro serán más azules, conforme vayan muriendo serán más blancas. Entonces, ya ahí es un poco buscar ese look o las propiedades que queráis encontrar. Incluso podéis hacer la selección de unas partículas para que tengan un material, o sea, haciendo un grupo de esas partículas. Y, bueno, a partir de ahí ya es cada uno que, bueno, que experimente un poco, ¿no? Y que se rompa la cabeza para sacar un render bonito con esta geometría u otra. Así que, nada, este ha sido un poco el tutorial. Creo que no tenía mucho secreto, pero, bueno, yo creo que es importante explicarlo paso a paso. Y ya digo, si tenéis alguna duda podéis comentar abajo. Yo os leo a todos y os contesto a todos, así que cualquier duda o sugerencia podéis escribir lo que os voy a contestar. Y, nada, pedirte que si no estás suscrito y eres nuevo en el canal, pues que te suscribas. Que me haría mucha ilusión que cada vez fuéramos más y que la comunidad de Houdini vaya subiendo. Y, nada más, lo dicho, voy a intentar subir más contenido. Sé y me he dado cuenta que, bueno, estos proyectos que a mí me requieren un poco más de tiempo, pero que visualmente son más atractivos, os gustan más porque tienen más soporte en YouTube. Tanto en visualizaciones como en likes y comentarios. Así que, nada, si veis que te he azocado un poco es porque, bueno, estoy preparando cosas y hay veces que entre el trabajo y YouTube, pues no da hoy para más. Pero lo poco que tenga o vaya descubriendo os lo voy a ir dejando en el canal. Ya sea como tip, como breakdown, como una charla con alguien o lo que sea. Así que, nada, lo dicho, no me enrollo más. Gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.